¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Yo soy Mr. Dake o Maestro Dake, ya sabéis, y aquí estoy, estoy en Twitch y en YouTube a la vez, grabando este vídeo y ya sabéis, pasados a saludar, no os cuesta nada pasar por el canal de Twitch y decir, oye Dake, te estoy viendo, y yo encantadísimo os pasaré a saludar, ya sabéis que tenemos aquí, van a traerles el núcleo, unos cracks, esperando a que me patocine otras personas, que me iría bastante bien. Así que hoy estoy con un mazo, que ya sabéis, voy a hacer una mecánica otra vez rápida, un mazo de artefactos, blue, black, artefactos, con improvisar, muy duro el mazo, así que disfrutadlo. Lo tengo aquí en pantalla, muy rápido, un montón de artefactos que hacen cositas que luego ya iremos viendo, un poquito de cositas por aquí, más cositas fuertes, y básicamente se basa en bajar este bicho y ganar. Un 5-5, que entra muy bien y que además, tal como pasas, ya le descartas una carta al rival y eso se nota mucho cuando estamos en ese momento de la partida que tal. A ver, es un poco turbo esto, ¿vale? Es un poquito intentar lo antes posible llenar la mesa de purria y eso. Mira, me voy a quedar la mano. Muchas veces necesitamos el doble negro, es por eso que llevamos las de las dos vidas. Y llevamos estas, las ciudadelas de acero oscuro, y perdón, se me ha repetido. Porque además, los en solo artefactos se llevan muy bien con estas, así que empezaremos de Takenuma, Intua Fuente de Sangre, para poder tener el improvisar bastante denso. Y no bajaremos el ornito, pero lo bajaremos después del automata, que yo creo que es la opción más práctica, ya que como tiene rebatir, es un bicho que en realidad cuesta mucho de matar. Y él parece que es ciclo. Nosotros no vamos a hacer la de, te enseño que llevo azul, ¿vale? Vamos a hacer un poco la guarra. Y ponemos un blocker que de momento se queda ahí. E intentaremos un poquito jugar la tablilla. Si no robamos tierra, veremos lo que hay que hacer. Pero en principio, tendríamos que ir bien. Bueno, va ciclando, tal. Lo que podemos hacer es pararse con el bicho guard. No creo que quiera tradear. Aparte, este bicho, bueno. Nosotros no lo tradeamos, obviamente que no. A ver, nosotros podemos hacer así. Tener el guarda ahí. Y necesito el tesoro. No ataco. Y seguramente tenga que bloquear. ¿Cómo haremos aquí? Él tiene el ciclo, me pega el palito, me baja un zorro. ¿Vale? Genial. No tiene tierra. Pero bueno, ciclando al final la encuentra. Ok. 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 Realmente... Ah, vale. Le voy a decirle bloqueo. Vale, vale. A ver. Él filtra mucho más que yo. Eso es un detalle. Nosotros petamos el ornitóptero, claramente. Ok. Nos robamos tierra. Y aquí, aquí se viene, ¿eh? Aquí se viene. Esto virtualmente... Improvisa, ¿eh? Ah, vale. Ahí está el doble negro. No hay traición, somos lealos. A ver, podríamos aún jugarlo. Y aún podríamos jugarlo. Y aquí nos robaríamos una carta o una tierra. Bien. A ver, al final le mato yo. Al final le mato yo, si no bloquea. Ahora me veo en la nada aquí. ¿Cómo será? ¡Pum! Seis. Y tiene que descartar. No sé cómo será esto, ¿eh? La verdad. ¡Pum! Está complicadito, ¿eh? Perfectamente me la puede hacer, pero... Pero fácil, fácil, ¿eh? Vale, cicla. 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 Me obliga a bloquear. Cicla. Vaya. Bueno, ahora el clevo lo que es él, ¿no? Vaya. 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 Un insolartifact, ¿eh, macho? Me hubiera robado un artifact. Pues nada. Magic. ¿Sigues ciclando o no? Me matas de letal. ¿Qué vamos a hacerle, oye? ¿Qué vamos a hacerle? No salió bien la jugada. No salió bien la jugada con la Greek Season Provice. ¿Qué vamos a hacerle, oye? Un par de fatal push, pero igualmente era robárselo. Nosotros tenemos cosas. Nosotros tenemos cosas por aquí, muy fresquitas, que podríamos haber matado perfectamente a este deck de ciclo, que ya sabéis, lo tenéis en las listas del canal, en la lista de budget. Si tenéis ahí la ciclo, la podéis jugar en Explorer, la verdad, es un mazo de artisan perfectamente. Así que, bastante bien. Nos quedaremos esta mano, ¿no? Tenemos turno 2, disputa, o turno 2 en Soul Artifact. Me gusta bastante, la verdad, yo creo que nos la quedamos. Pasaremos igualmente de azul, ¿no? En tu tablilla. Y luego ya, ya vemos. Más que nada, para tener un turno para pegar. A ver lo que hace él. Sí, iremos fuerte, iremos fuerte. Iremos fuerte, porque si no... Iremos fuerte, porque si no, malo. Un 5-5 o la burn, no se la quita de encima, yo creo. A ver, también puedo hacer Emry, ¿eh? Así, del tirón. Puedo hacer Emry, ¿sabes? Bip-pam. Bueno, nos tiramos un heraldo, pero esto en teoría nos lo devuelve, pero claro. Es por eso que llevamos un millón. A ver, si me lo exilia, vale. Bueno, esto da como un 4-4, ¿vale? Me pega, no bloqueo. A ver. Esto me tiene que dar una tierra, ¿no? A poder ser. A ver. Un 5-5. Podía haber bajado la tablilla, pero prefiero eso, yo creo, ¿eh? Prefiero eso. A ver qué hacemos, porque contra... Anda, que los decks que nos han salido, mono-red y... Y ciclo, ¿sabes? El meta. El metagame. Amigo. A ver. Qué elementales, ¿no? Me pega una buena, ¿eh? No, no, no. Cancelar, amigo. Hay que matar ese Anax, como sea. Sí, sí, exiliala. No pasa nada. Ok. En realidad... Soy tonto. Y era... Madre mía, no sé jugar este mazo, ¿eh? Ahora tengo un 5-5. Esto no puede bloquear, ¿eh? Uf. Tendría que ser algo que gane vidas. Porque si no, malo, ¿eh? Eso tiene que morir. Y esto tiene que ser bajarlo y llorar. Vamos. Viditas por algún lado. Viditas por algún lado, ¿eh? Viditas por algún lado, ¿eh? No. 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 Vaya. No tenemos nada aquí, ¿verdad? Podríamos tener algo. No. Vamos a robar aquí. Descartamos este. Este ya he robado. Y este... Muy bueno, la verdad, pero... Necesito un ornitóptero. Vaya. Y me morí. Qué pena. Pues no ha sido el mejor gameplay, la verdad, para hoy. Y mira que estaba chulo. Yo creo que me ha quedado un vídeo guapo. No todos los vídeos tengo que ganar ahí como si fuera el más otaku, ¿no? Creo yo. Así que... Es un buen mazo igualmente. Lo que, bueno, si me juegan los tier y lo troll del formato, pues puede que no ganes también. Igual de troll estamos nosotros. Ja, ja. Chao.